Por miles de años he estado perdida al mundo. Mi nombre no significa nada para ustedes, mi recuerdo es polvo. Solo se recuerdan los nombres de mi padre y mis hermanos. Sus historias se celebran en su libro sagrado. ¡Tienes una hija! Yo nací en la Carpa Roja en la primavera. Lea dijo mi nombre. Y Silpa dijo que oía música en él. ¡Dina! Yo. Dina. La única hija de Jacob. Pero si me preguntasen a mí, yo les contaría otra historia. Una que empieza con la Carpa Roja y las mujeres que me criaron. ¡Dina! Porque yo también era la hija de las cuatro esposas de Jacob. Y era aquí, en el lugar sagrado donde las mujeres iban a sangrar durante la luna llena, que aprendí los secretos y la sabiduría y el amor de mis madres.